Giovanni Bellini, pintor italiano, hijo del pintor Giacopo Bellini. Las primeras obras que han llegado hasta nosotros datan de 1449. Diez años más tarde fundó su taller en Venecia, donde se convirtió en el principal maestro de su generación. Tuvo como discípulos a Tiziano y Giorgione, que desarrollarían posteriormente sus directrices pictóricas, como el gusto por el paisaje o el color, características que se pueden apreciar en sus madonnas o pietas. Está considerado el gran maestro de la escuela veneciana del Renacimiento. Giovanni Bellini, el dux Leonardo Loredan. Bellini realizó este retrato probablemente poco después de la elección del dux Leonardo Loredan, gobernador de la República de Venecia. Su traje de ceremonia denota las influencias orientales que desde siempre había tenido la ciudad. La seda de Damasco, tejida con hilos de oro, tiene unos brocados detallados minuciosamente por el pintor, resaltando la textura de la tela y los efectos de la luz sobre ella. El cuadro adquiere así unas propiedades táctiles muy propias de la tradición veneciana. La cara del dux expresa un realismo que inaugura lo que será una tradición propia de Venecia, el género del retrato. La homogeneidad de la luz y del fondo del cuadro contribuyen al ambiente vaporoso y cálido de la escena, que se ve acentuado por el uso de la pintura al óleo. Esta técnica permitía crear un pigmento muy espeso, que, dispuesto adecuadamente sobre la superficie de la tela, la hacía aparecer marcadamente rugosa. Notas. 1. La luz que se proyecta sobre la cara del dux marca cada arruga y cada pelo de su piel. Los ojos asimétricos, y uno más grande que el otro, reflejan la humanidad del retratado, a la vez que transmiten una fuerte seguridad personal, necesaria en alguien de su condición política. 2. La base detrás de la cual se sitúa el dux constituye un pretexto formal para ejercitar la técnica de la perspectiva. En ella se distingue la firma de Giovanni Bellini, evidenciando el cambio de estatus que se era en el pintor renacentista, que pasa a ser considerado como un científico.